de la ciudad. Seguimos en Semáforo Rojo, la ciudad, y este programa de detección y protección de las casos COVID diecinueve, de resguardo, es un programa que va a ir acompañando desde el semáforo rojo hasta el cambio de los semáforos, de tal manera que aún cuando se abran distintas actividades económicas, tengamos un menor nivel de contagio, de esa manera pasamos del resguardo de toda la población conforme se van abriendo los semáforos a un sistema epidemiológico que nos permita disminuir los contagios y atender a las personas.